y bienvenido mi gente, señores y señoras, niños y niños, hombres y hombres, mujeres y mujeres y baja paraíso mi gente, en esta ocasión señores verás una lucha candente entre el compale y el borracho mi gente, así que primero antes de ver el video, denle like, comenten, compartan y suscríbanse al canal y vamos allá, en la esquina derecha tenemos al compale y en la esquina izquierda tenemos al borracho no borracho, aquí no se vino a beber, aquí se vino a pelear, aquí mi madre y mucho de que hablar mi gente, vamos a luchar de una vez, ¿están preparados? sí, estamos ready, estamos preparados, y señoras, ¿están preparados? sí, estoy listo, entonces, ¿qué son de la compana? ¡Vamos a pelear! vamos compale, vamos, 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 vale dicho, vale el tiempo hoy, sí, vale, vamos venga venga, venga señoras, venga, venga este, ven, ven, ven tú, ven tú coño, ven tú ven, tira primero no, 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 tira primero coño, que te vas a ver asi, mira, así, que te vas a ver así, ven, tira primero, ven, ven, así, ven, así, ven. Tienes que tirar primero coño Tira tú coño Tira tú Cuidado oíste Cuidado Tira tú primero coño Tira tú Espérame ahí oíste Que me espere Y es verdad que tengo que darle Tienes que darle Agárame ahí Que se prepara que voy con todo Vamos compadre ¡Ahora sin coño! Vamos Cuidado compadre ¿Por qué te lloras? Una pajita ahí que me estás cayendo Una pajita ¡Vamos! ¡Prepárate que ahora sin coño! ¡Vamos! ¡Pum! ¡Pum! ¡Compadre! ¿Qué fue? ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo que te tengo pena! ¡Pero! ¿Cómo que pena? ¿Él le está dando a usted? Si por eso mismo hay dolor que tiene en la mano ahí ¡Ah! ¿Cómo que me estás dando? ¡Vamos compadre! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me matame coño! ¿Y tú quieres? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos compadre! ¡Que voy arriba! ¡Atrás! ¡Portíguele! ¡Compadre! ¡Vamos a dejarlo así coño! ¡Ah! ¡Era lumbillo! ¡Es bueno! ¡No compadre! ¡No compadre! ¡Esto se va a ganar obligado oye! ¡Ay! ¡Tranquilo! ¡Capricornio! ¡Va acá! ¡Dime! ¡Dime! ¡Yo te he ganado verdad! ¡Bueno! Con todo ese golpe que usted dio ¿Usted ha ganado seguro? ¡Ah! ¡Si! ¡Tú ha ganado seguro! ¡Para ganarle a usted! ¡Tiene que noquearlo o por lo menos marearlo! ¿Te escuchaste? ¡Claro! Para usted ganarle tiene que marearlo o noquearlo ¡Ay dios mío coño! ¡Yo tengo una idea! ¡Ah! ¡Si! ¡Oye! ¡Tú verás! Espérame aquí ¡ROMO! ¡Toma romo coño! ¡Dos mío! ¡vana! ¡Dos mío! ¡Oh Gott, no te sé Gieren! EDEN Seis cosmos El ramo coño yo yo leí digamos